¡Opa! Estamos respirando humo. ¿Eso es con energía eléctrica? ¿Claro? Sí. ¿Es un eléctrico? Sí, es un buen. Este es un carro ágil, versátil, cómodo, elegante y novedoso. La particularidad más interesante de este carro es que no contamina en cuanto a gases tóxicos y este carro, como es eléctrico, no tiene ninguna contaminación. Fuera de eso no genera ruido, ni para el conductor, ni para las personas que están en la calle. Tiene muy buen desempeño, muy buena fuerza, sube perfecto. Es un carro full, aire acondicionado, vidrios, dirección. EPM en sus negocios, y específicamente en el negocio de energía, está buscando nuevos nichos de mercado. Y dentro de esos nichos de mercado está el tema de la movilidad. Ya sabemos que la tecnología está disponible. Lo que queremos es precisamente conocer la tecnología, probarla, medir su desempeño, medir todo lo que está asociado a los vehículos. ¿Cómo esos vehículos entrarían a encajar en la infraestructura eléctrica, de carga? Cargar en su totalidad el vehículo, cuando no tiene nada de carga, vale aproximadamente 8 mil pesos. Le dura en condiciones normales aproximadamente de 140 a 150 kilómetros. Igual cuando nosotros, o en el caso mío, cuando no había tenido la experiencia de manejar este carro, uno decía, pues, sí se podrá manejar un carro de estos, sí podrá funcionar, porque uno lo eléctrico que ve son los carritos de juguete. Uno decía, no, de pronto pues habrá la duda. Pero ya cuando uno tiene la experiencia y ve que esto funciona tan bien como lo hace, uno dice, en un futuro esto tiene que masificarse, porque realmente sí es a la tecnología que la humanidad tiene que avanzar. Manejar un carro de estos es una experiencia saludable para uno y para las personas que están afuera.